Decir no es la primer rebeldía del cuerpo adiestrado para las jaulas. Yo contaba los barrotes uno a uno, los estudiaba. Todos buscaban contener las posibilidades de este cuerpo adiestrado para las jaulas y decir sí. Decir sí, decir sí, decir sí. Sí a lo que sea que digan que es amor. Pero el amor, pensaba, debía ser algo más libre que esa realidad cancina de llaves, reclusión y aislamiento. Querían encerrarme en una casa y en esa casa querían encerrarme en una cocina y en esa cocina querían encerrarme en un cuerpo al que le impusieron medidas deseables, deseos medibles y un frasco en el vientre, otra jaulita ahí. Entonces dije no, un no duro como el acero, un no más fuerte que cualquier candado. Dije no y vibró el centro del mundo. Brame no es como tsunamis, me negué a ser poseída, al menosprecio, a ser domesticable. Rugí no es que se convirtieron en tormentas. Con la sonrisa abierta dije no, despojándome del rol que era mi cárcel. Y entonces comprendí que en este mundo solo quiero ser sujeta por los brazos de la libertad. ¡Gracias!